Buenas tardes amigos de Ito ¿Cómo han estado? Así me quedaron los Camaroncitos al ajillo Estuve preparando en el video anterior Aquí le echamos En la descripción les voy a dejar Mire que rico es Chile guajillo Ajito Este Paprika hay un poquito El guajillo es para darle color ¿Cómo se llama? A los Camarón Y lleva también Un poquito de cebolla Pero sí Y chile verde Da un olor Ah también lleva consomero de camarón Para darle más sabor Mira que delicioso Espero que les haya gustado este video Y lo comparto Acompañado con Arrocito blanco Y lo hagan ustedes Yo les voy a dejar En la Cajita de descripción En todo lo que hay Este Denmele like Si les ha gustado el video Y compartan Suscribanse a mi canal Que me Dios Todopoderoso Me lo bendiga Donde quiera que estén Migo este video Bendición